Llegó la dinamita, llegó la diversión, llegó la Romy Dale guacho, quedate a los memes que llegan a tu corazón Quedate, este video la rompe Es un hijo de su madre Che, pará, che, pará, menos mal que tenía el copito ese Ah, el que se desliza con la Hapi Se la va a partir Ahí se roba la tapa de paligrante, ahí venden ropa, ahí está el perro electricito Uy, ¿qué? No, no, boludo, pero, o sea, el perro está duro ahí, está embalsamado La cámara Oh my goodness No, boludo No, pará, pero este perro toma hormona, boludo Quedaron pegados como dos perros estos del susto Uy, amigo Y este boludo, ¿qué va a inventar? Oh my goodness Ok, aquí vamos ¡Vamos! Ah, riquísima la tostada, divina Oh, pero tiene que ser muy pegatuda, amiga, usar una tostadora Ay, el pull dance It's all good, just do it, hold on Divino el pull dance No, no, guarda con el caño, amigo Grandote pero cagón ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡No! 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 Espero que les haya servido café caliente si no se quemó los huevos y la chate nunca más la va a poder usar. ¿Está ahí la rata o no está la rata ahí? ¡Ah! ¡Me caí encima boluda! ¡Uy! ¡Qué mal veo esto! Fijate para donde sacaste el agua porque... ¡No! ¡Era muy boluda la mina! ¡Será que le puse una aguja! ¡No! 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 ¡Amiga, dale! ¡No podés tomarte con el barbijo! ¡Ah! 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 Los chicos por las dudas! ¡Ay las pestañas aquí se van a volar! Un patito va a comer algo que le van a dar. ¿Ahora se lo come el patito? ¡Ah! 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 For every 20 seconds I need to put my both hands on. O si tal... o tal... o tal... ¡Ah! 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 ¡No! Era a la plata o la torta. ¿Ahora nos habíamos... ¡Ah! 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 ¡Joder! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Pasá la meta! ¡Pasá la meta! ¡Pasá! 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 ¡No! ¡Es que mi meta, boludo! Dale amigo, vamos a poder ¿Cuántas pelotitas caen? Esa es esa Los teléfonos de móvil ¿No cae un sapito? ¿Volvió ahí adentro? Cuando escupís el sorbete de tu culo ¡Claro! Que no se le tiene un pelo que se le despeinaron los pelos Cuando te transpira el pie, ¿no? Sabes que... Tienes bumpers... En su auto ¡Sí! El famoso bidet de man ¡No! ¡Ah! ¡Está un poquito loco lorito! Dicen que cuando los perros llenan así porque están viendo el espíritu ¡Alto espíritu está viendo este perro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tranque! ¡Chabón se trajo las ardillas de viaje! ¡Che! ¡Se trajo todo el viaje! ¡Ah! 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 ¿Viste los juguetitos? ¡Ah! ¿Viste los juguetitos los que apretas así? Hace... ¡Wii! ¡Wii! ¡Ah! ¡Qué perrito! ¿Qué chupacartón? ¡No! ¡Ay! ¡La cara de este perro boludo! No, boludo Me acabo de dar una idea genial Mañana salgo con Sheila a amacarla ¿Viste pelotudo? Ah, no Dos mapascha haciendo pogo Pareco yo cuando me tocan el culo Ay, nena Un alto agujero que le hago en el techo No, el gato ahí, amigo Por el perrito, ¿qué le pasó? ¿No puede tomar agua? No me digas que anda ahora Le pego uno más y anda, me muero Va a andar, loco, va a andar ¿Lo logró? Ay, qué cara que tiene ese gato, por Dios Parece que está quemado por algo Está en éxtasis el gato Bueno, esta soy yo cuando me metí en los cuernos Ay, qué trobo la que ¿Y este bebé? El perro que se cree gato Bueno, va a tempo, va a tempo el gato Ah, Pikachu rey loco en la fiesta No, 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 no No, 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 no No, 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 no Agarra la puerta, porque se va y se fue con todo Ay, qué sexy No, boluda Qué baranda, loco Pobrecito Pobrecito Pobre perro, boludo Ojalá que te lo ponga en la cara el culo de él A ver este, boludo Acá está el naranjo ¿Y ahora? Compró una bici nueva Uy, qué mal termina ¿Viste que cuando las pibitas de esa edad ponen esa cara? Parecía que tuviera, no sé Pura calavera, tipo Una bomba pusieron? No, son tres, boludo Por hacértela sexy, boludo Yeah, we have chicken alpha No, me está jodiendo Al mar, alabarse al mar Che, pare, tienen un vasito de agua Lo dio todo Levantate, dale La fuerza del perro Yo estaría llorando Che, ahora el camarón fue un pelotudo Yo se lo hubiese parado Por lo menos El bolso Está aburrido caminando el nene ¿Qué le pasa? A ver el chabón quiere escaparse Tomá Eligió la puerta incorrecta Mierda, boludo Son como 50 en un hilito que cuela Que parece el pelo de mi culo Uy, la mató, boludo Le sacó la cabeza A ver este que hace Saltá el charquito Ay, amigo Dale, amiga Saltá vos No, saltá vos primero Dale, saltá vos Dale, que vos podés Bueno, salto yo Ya fue Tomá A ver, la señora Quería hacer un experimento A ver si le sale bien El experimento a la señora A ver, vamos, eh Dos pastillitas le ponen A peps Uy, pero ¿a quién le metió esa trampa? A los nietos, boludo Va, Bernadelo Vos podés, eh Izquierda, derecha, izquierda Pum, culito Oh, my God Me parece que la aguita Me parece que la aguita Me parece que la aguita A ver un ojo Viste, ¿qué te dije? A ver, este quiere romper Una botellita de vidrio Que parece que es irrompible ¿Qué tira magia? ¿Qué hace? A ver, a ver Che, boludo Te va a romper Toda la casa No, boludo No se rompe la botellita Pero algo te va a romper a vos Boludo A agradecer No te rompió los huevos Hola, amigos Soy Romina Dinamita Y hoy vamos a ver Unos memes increíbles Claro que sí Los que te gustan a vos Amigacho ¿Sabés por qué? No El famoso Me agarro el ganso No, boludo Hola, boludo Hola, boludo Estás tan cute ¿Qué te parece un castor? No sé No, es buenísimo Me di cuenta Oh, Jesus Christ Esto es tan unsafe No, boludo Te morís Oh, Dios mío Pará, pará No es que si tocas metal con metal Te agarra Te electrocutás Ni ganar metal con agua ¿No? ¿Y qué pasa con esa chicha? No, amigo Toma Volví a nacer Técnica nueva Listo La voy a implementar ¿Qué te dije, guacho? ¿Que los memes estaban buenos o no estaban buenos? Claro que sí Estás viendo este video Y bueno Estiquétame en mi Instagram En mi historia Si le doy rt No olvides de suscribirte Eso sí Tocate la campanita Ojo de campanita Te tocás, eh Ojito Así te avisa cuando suba el próximo video Amigos Espero que les haya gustado mucho este video Nos vemos en el próximo Porque se va la dinamita Se va la Romy Se va Se va, se va Pero siempre vuelve, amigo Nos vemos Bye